Bueno, ya les comienzo a hablar que estamos ya con el verano y entonces pues esta vez les voy a explicar yo las noticias. Espero que hayan pasado unas felices fiestas de San Miguel 2014, que se hayan divertido mucho, que hayan bailado mucho, que no hayan pasado mucho frío. Ya ven que el tiempo forma un quinteto, dos días de calor y tres de frío. Así que ahora estamos en los días de frío. Bueno, entonces sin más dilación, disculpen el retraso. Bueno, también ustedes piensen que antes de fiestas desacoplo todos los sistemas aquí en Telecadreita y después de fiestas pues hay que volver a montarlos. Si siempre hay algún detalle que se olvida y en esta ocasión se me había quedado un cable en la casa educal. He tenido que ir a casa por las llaves de la casa educal para coger ese cable. Entonces, bueno, pues disculpen este pequeño retraso, pero ya estamos aquí retrasados como siempre. Entonces, noticias realmente hay poquitas, pero pues se las voy a ir enumerando. Bueno, tenemos en primer lugar un anuncio de la Asociación de Jubilados de Cadreita sobre las bodas de oro, que son a los 50 años de casados, y las bodas de diamante a los 60 años. Entonces, los matrimonios que cumplan este año 2014 sus bodas de oro, o sea, que hagan 50 años de matrimonio, es decir, que se casaron en 1964, o que cumplan las bodas de diamante o que cumplan las bodas de diamante, o sea, que hagan 60 años, es decir, que se casaron en 1954, entonces se roga que lo pongan en conocimiento de la junta directiva lo antes posible. No es necesario ser socio de la asociación. Es importante presentar fotocopia del libro de familia que certifique la fecha de celebración de la boda. Por otra parte, hay un viaje programado a San Sebastián para el día 8 de agosto, viernes. La salida será a las 7 y media y el regreso a las 19.30, o sea, a las 7 y media de la tarde. El precio por persona es de 12 euros. Todo aquel que quiera realizar el viaje, sea socio o no lo sea, por favor, se pase por las oficinas del club para informarse y recoger el billete del viaje. 12 euros, un día libre en San Sebastián, se sale de Cadreta a las 7 y media de la mañana y de San Sebastián se sale a las 7 y media de la tarde, con lo cual se puede disfrutar de un amplio día de playa en La Concha o donde te apetezca ir en San Sebastián, que hay diversos lugares para tomar chacolí, tomar unos vinos o lo que quiera que te apetezca tomar en San Sebastián. Una bella ciudad. Por otra parte, les anunciamos que ya está abierta la bibliopiscina que se abrió ayer, 28 de julio, aunque el tiempo hizo que no hubiera muchos clientes. En Facebook pudimos ver una foto de los libros de Ana y sin clientela, porque la verdad que con el frío no había nadie en la piscina. Y esta bibliopiscina funcionará desde el 28 de julio ayer hasta el 28 de agosto y el horario en la bibliopiscina será de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Si necesitan hacer alguna otra cosa y no les apetece ir a la piscina, en la biblioteca, en la Casa Ducal, estará de 9 a 11 de la mañana. Lógicamente, ahí hay un intervalo en que estará viajando nuestra bibliotecaría Ana desde la biblioteca hasta la piscina. Por otra parte, bueno, pues esta era la noticia... O sea, ya a partir de ahora ya estará abierto todo el mes, o sea, todos los días en principio. O sea, aquí por lo menos no tengo información. O sea, ha habido unos días que ha estado cerrada durante fiestas, pero en principio estaré abierto, o sea, porque no dispongo de otra información. Todo este mes de agosto con la bibliopiscina. Por otra parte, ya a informarles que se acerca el sexto día del tomate, así que vayan preparando las baterías, que el 24 de agosto, domingo, tendremos un día especial en Cadreita. Vayan agarrando fuerzas para ese día especial de Cadreita. Y comuníquenlo a todos sus amigos, familiares, vecinos, de otros pueblos, quiero decir. Por otra parte, recordarles el viaje a Sálvame Deluxe, que organiza la Asociación de Mujeres La Ribera de Cadreita. El viaje será el 12 de septiembre del 2014, o sea, el 12 de septiembre. Se saldrá a las 9 de la mañana y el punto de encuentro será la Marquesina del centro del pueblo. El viaje incluye el autobús, comida en el restaurante Museo del Jamón, que será menú del día, incluida la bebida, y tendrán la tarde libre por Madrid. Participación como público en Sálvame Deluxe con bocadillo más refresco. A las 20 horas aproximadamente será el traslado de Madrid al centro del Telecinco. Y el regreso a Cadreita será en cuanto finalice el programa. El plazo de inscripción es hasta el 31 de julio. Entonces, por eso se lo estoy recordando ahora. Hoy es 29, hasta pasado mañana, o sea, hasta el viernes, ¿no? O sea, no, hasta el jueves. Mañana, miércoles 30, el jueves 31. Entonces, el jueves 31, último día para inscribirse. Es obligatorio llevar fotocopias de tu DNI para apuntarte y, además de ello, ser mayor de edad. Y el lugar para apuntarse es en la zapatería Carla. El precio es 38 euros y es para todo tipo de público. Si quieres conocer cómo se hace un programa de televisión en directo, pues les invitamos a que se apunte. Es una cosa muy interesante cómo funciona la televisión. Y pueden ver, pues, esos famosos que ven en la televisión los sábados, creo que es los sábados este programa, pues no dejen de apuntarse. Por otra parte, recordarles a las personas que tienen perros que, así como quieren a sus cachorros, a sus perros, pues que de la misma forma nos quieran a los demás y limpien los excrementos que estos perros dejen en las calles por respeto a los demás. Porque, pues, como se suele decir en cadereita, no es agradable ir andando por la calle y cortarse. Esa es la expresión coloquial que siempre se ha dicho cuando pisas una mierda de perro, hablando explícitamente. Y estas serían las noticias principales. De tal forma, las podrán ver en el teletexto, como siempre. Por otra parte, les voy a anunciar ya los vídeos que tenemos previstos para esta semana. Espero que hayan disfrutado estos vídeos antiguos que les he estado poniendo durante las fiestas y esta semana después de fiestas. Porque, claro, yo entendí que en las fiestas uno está en la calle y salvo que coincida en algún bar que ponía en telecadereita, pues uno está para divertirse, no está para ver la tele. Entonces, esta semana posterior, pues han tenido la oportunidad, el que lo ha deseado, pues de ver esos vídeos que eran los más antiguos que tenemos en telecadereita. Del 85, el 86 y tal. Si alguien está interesado en tener una copia en DVD de estos vídeos, pues me lo puede decir sin ningún problema. El precio de los vídeos es, si es un vídeo de menos de dos horas, sería siete euros, si dura más de dos horas, hay que hacer dos copias para que tenga una calidad aceptable. Entonces, ahí serían diez euros por dos vídeos. Por ejemplo, estos que duran casi tres horas. De los vídeos del 85, son seis horas en total. Entonces, eso está preparado para tres vídeos, tres DVDs. Eso serían quince euros por los tres. O si quieren alguna parte en concreto, pues sería siete euros, si quieren un DVD en concreto. Pero sí les rogaría que me dijesen exactamente qué es lo que quieren. Porque no me pueden decir, sí, ese vídeo que sale fulanito... Hombre, yo no me lo sé de memoria. De hecho, pues los he visto un poco por encima para corregir los problemas de sincronización, pero no sé exactamente qué es lo que sale en cada vídeo. Entonces, yo les rogaría que me dijesen qué vídeo es exactamente el que quieren, si en caso de que quieren alguna copia. Bueno, entonces ya sin más dilación, les voy a informar de los vídeos que tenemos esta semana. Entonces, pues vamos a seguir con los quintos. En esta ocasión vamos a poner el vídeo que realicé de los quintos junior y senior. En esta ocasión comienza el vídeo con la preparación final del coche que sirvió para transportar a los quintos senior. Engancharon un carro detrás del coche y pusieron un altavoz en el carro. Este transporte especial hizo recordar a los quintos senior los tiempos en que pintaron de rosa el carro del basurero y alguna que otra gamberrada que solo ellos recuerdan. La misa del sábado estuvo cantada por Abel Azcona y Jesús Nieva. El punto álgido fue cuando el quinto senior, José Manuel, cantó unas canciones que puso los pelos como escarpias a todos los presentes. Al final de la misa los quintos junior entraron para poner el pañuelo a los quintos senior siendo de especial interés cuando los hijos y sobrinos ponían el pañuelo a sus padres o tíos según el caso. En la calle les esperaban la charanga los artistas del gremio dispuestos a tocar y a hacer bailar a todos los quintos con sus juegos y canciones. Como siempre resulta muy divertido ver a los quintos senior en el mismo plano con imágenes de cuando solo tenían 20 años y a raíz un poco de ver cómo hemos cambiado. También salen los prequintos que solo son siete incluyendo a una chica que vive en Pamplona. Todos nos preguntamos qué harán el año que viene para celebrar su quinta. El vídeo está dividido en dos partes de hora y media cada una. En segundo lugar tenemos un minicampeonato que jugaron los prebenjamines de cinco pueblos en el polideportivo de Cadreita. Junto con los de Cadreita jugaron niños que llegaron de Marcilla, Caparroso, Arguedas y Villafranca. Los partidos estuvieron muy reñidos y los niños jugaron con gran intensidad. El equipo del Cadreita Club de Fútbol disfrutó cada uno de sus partidos y en el último partido Caparroso perdón, en el último partido contra Caparroso la lucha fue muy intensa. Al final de la sesión hubo reparto de medallas. El vídeo dura una hora y 36 minutos. En tercer lugar está la competición de tenis de padres contra hijos que se llevó a cabo en las pistas de tenis del polideportivo de Cadreita. La competición estuvo ajustada y los padres fueron un claro ejemplo de deportividad para sus hijos. El vídeo dura 23 minutos. En cuarto lugar está la cena estival de mujeres que hubo en el Casino La Unión el viernes 20 de junio. Como cada año las mujeres de la Asociación La Ribera celebraron con una cena de hermandad la llegada del verano. El vídeo dura 8 minutos. Y empezamos a poner vídeos de las fiestas de San Miguel 2014. Como no puede ser de otra forma empezamos con el chupinazo a pie de plazo. En esta ocasión numerosas cuadrillas de niños prepararon pancartas que lucieron orgullosos durante el chupinazo. Por otra parte la concejal de Economía María Maestu lanzó el chupinazo y atendió a los numerosos medios de comunicación presentes. Después la charanga Plim Floyd recorrió las calles de Cadreita acompañados de los gigantes y cabezudos. El vídeo dura 42 minutos. Así pues el total de vídeos dura 5 horas y 56 minutos. Los anuncios duran 6 minutos y medio y el ciclo completo con vídeos y anuncios dura 6 horas y 32 minutos. Bueno y ahora lo que voy a hacer es me voy a levantar un poquito para conectar el ordenador a la televisión y así puedan ver a la vez que yo les voy leyendo la previsión del tiempo la pueden ver ustedes. Entonces un segundito que desaparezco y ahora volvemos con las imágenes del tiempo. Bueno entonces como pueden ver en sus pantallas hoy hemos tenido sol y la temperatura ha estado entre 15 grados la mínima y 26 la máxima. De tal forma algunas veces no le damos tanta importancia al viento pero con el cierzo que está soplando el viento del noroeste de 15 kilómetros por hora pues esto es lo que está enfriando las temperaturas. No obstante hay un índice de ultravioleta muy alto o sea que cuando pega el sol pega lo que pasa que la temperatura pues la sensación térmica ha bajado debido al al viento no al cierzo. Para mañana miércoles pues lo mismo la probabilidad de lluvia es del 0% será un día soleado con alguna nube a lo largo del día la temperatura mínima es de 14 grados y la máxima de 28 y los vientos soplarán más fuerte todavía que hoy de hasta 25 kilómetros por hora durante el día. que por la mañana será cierzo del noroeste y por la tarde del norte o sea pues más cierzo todavía yo le llamo cierzo a los dos. No obstante el índice ultravioleta es de 8 con lo cual si están al sol pues protejanse. Para el jueves lo mismo día soleado pero las temperaturas ya subirán un poco más la mínima seguirá siendo de 14 grados y la máxima de 32 los vientos serán un poco más un poco más flojos seguirá soplando el cierzo pero esta vez 15 kilómetros por hora. Para el viernes ya se estropea un poco más el tiempo con intervalos nubosos durante la mañana y alguna lluvia escasa por la tarde una probabilidad de 75% esto hay que estar después atento porque puede ir evolucionando la mínima subirá hasta 19 grados y la máxima seguirá siendo de 32 grados los vientos serán de 15 kilómetros por hora por la mañana y de 20 kilómetros por hora por la tarde con un índice ultravioleta de 8 para el sábado hay un 80% de probabilidad de lluvia escasa con una temperatura mínima de 18 y la máxima de 26 y el viento será un poquito menos el cierzo soplará a 10 kilómetros por hora pero un índice ultravioleta seguirá siendo alto para el domingo intervalos nubosos una probabilidad de lluvia de 35% o sea que es muy bajo con una temperatura mínima de 15 grados y la máxima 30 grados sin embargo ya aquí el domingo ya cambia al bochorno viento del sudeste 10 kilómetros por hora y el lunes poco nuboso poca probabilidad de lluvia las máximas ya habrán subido lógicamente con el cierzo pues es lo que tiene hasta 20 grados perdón la mínima la mínima ha subido hasta 20 grados y la máxima también ha subido un poco hasta 33 siendo de los días previstos o sea de las previsiones de todos los días el de más temperatura 33 grados con el bochorno 10 kilómetros por hora para lunes 4 de agosto que aquí son las fiestas de Arguedas si no me falla la memoria entonces pues el fin de semana van a tener calorcito en Arguedas aunque el sábado igual es que hay algún chaparroncillo por ahí y pues esto es la predicción del tiempo y ya no tengo más para contarles espero que pasen una bonita semana que lo pasen bien y hasta la semana que viene recuerdaos a Pablo que hoy está descansando y bueno pues la semana que viene volveremos con más noticias y de momento les voy a dejar los vídeos que les he anunciado muchas gracias por su atención y hasta otro día